¡Ey! ¡Ey! Yo sentí que ya se me salía Y... ¡Bú! Y yo todavía le dije, diablo, demostrál y se ha mutilado de un solo Y ¡Bum! Entró como si nada Es porque es la emoción, no porque va a pagar los cinco dólares ¡Mira la carita! ¡Jama quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Lloremos juntos! ¡Que tiene la niña! ¡Que tiene la niña! ¡Chuga, tú me quieres lastimar! ¡Chuga, cántele! ¡Que tiene que ganar! ¡Por favor, Pedro! ¡Otra vuelta! ¡No! ¿Y se apuestamos más? ¡Doscientos dólares más! ¡Doscientos dólares más! ¡No, ya no! ¡Ya no! ¡Otro año más que viene! ¡El otro año! ¡Doscientos dólares desde la entrada al portón más! ¡Pues la cama! ¡Como le... ¡Cama! ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¡Hale algo ahí nomás! ¡Qué siente, cama! ¡Trescientos dólares! ¡Uco se lleva el diablo! ¡No! ¡Loscientos! ¡Porque loscientos mil! ¡Y el peor del que vos no nos prometiste nada! ¡Y el que nos habíamos prometido teníamos esperanza! ¡Renuncio! ¡Renuncio! ¡Ya me enojé! ¡No! ¡No! ¡Cama! ¡No te caes la sucia! ¡No! ¡Cama! ¡Esta es miente los cien dólares! ¡Ya me enojé! ¡Tú me lo pey! ¡Ya me lo peguen! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Pero no! ¿Qué diablos? ¡Esta no te lo pegaban aquí! ¡Alla estaba peguiendo! ¡Ya le echaron a la basura! ¡¿Cómo te lo echaron a la basura? ¡¿A la basura lo peron! ¿Cómo te lo pasas a la basura? ¡No! ¡Vente, loscientos! ¡Vente, loscientos! ¡Jordán, cuídlenlo! ¡Vente, loscientos! ¡Vente, loscientos! ¡Vente, loscientos! ¿Ves? ¡Todo! 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 ¡Ah! Entonces, al final solo te voy a dar 30. ¡Ah, voy a qué! ¡No, 30! ¡Todo revoluto! ¡Todo revoluto tienen con eso! Sí, con el pago, solo revoluto tienen yo. ¡Veis! ¡Ah, chistinos! ¡Tos confiábamos en vos! ¡Así es esto! ¡Así es esto! ¡Mira! Ya gané dos, perdí una. La chistina estuvo cerca, si hubo uno que se salió de adentro. ¡Todos vieron que se salieron de adentro! ¡Sí! ¡Dale 150! ¡Pero nosotros vendimos la primera! ¡Ajá! Yo no estoy feliz que haya ganado diablo. ¡Yo tampoco! ¡Porque no nos prometió nada! ¡Cama nos iba a perder unos 5 dólares! ¡Y no nos íbamos a dar a nosotros! ¡Ajá! ¡Yo no mucho le entiendo! ¡Qué culo! ¡Qué culo! ¡Qué culo! ¡Qué culo! ¡Ella está triste! ¡Yo le trazo! ¡Qué culo! ¡Qué culo! ¡Qué culo! ¡Qué culo! ¡Pues sí ponle a démoslo 45! ¡Y viene! ¡Y viene! ¡Y viene! ¡Eso! ¡Chanchanchan! ¡El diablo como el principal ganador de 300 dólares apuestando con Don Johnny! ¡Mientras tanto Chistín se lleva... ¡20 dólares! ¡40! ¡42! ¡44! ¡46! ¡48! Y... ¡50! ¡No! ¡Pere! 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 ¡Aquí hay gato encerrado! ¿Por qué gato encerrado? No, por qué... No, es que te digas vosotros... Es que era... Por eso... Estén, tranquilo... ¿Ustedes eran 50 por 20? ¡20 de 4! ¡Ah, ya ven! ¡Ya ven! ¡Sí, camas! ¡O sea que... ¡50 más 20 son 60! ¡Sí, obvio! ¡Más listo! ¡Más listo! ¡Más listo! ¡No, espérate! ¡Tome, lléveselos de a uno! ¡Aquí negrito sólo yo! ¿Yo lo cambio? ¿Cuántos no? No, son más... ¡Ah, que papi los colecciona! Dos, cuatro, seis, ocho, diez. ¡Ey, uno de estrellas, mí! Espera, se lo quiero contar, lo voy a hacer. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Ah, pues son veinte más, cabal. ¿Te traes más? Ahí está. Ok, entonces, cabal, me tendría que dar... Ah, perdón, estaba solo diablo. Ah, pues ahorita me trae los otros cinco chugas, ahí se los debe a usted. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ya tenemos cinco? No, Bole Bebé, ve veinticinco. ¿Pero ganó a él? No, porque él, Bole Bebé veinticinco, porque son cinco de los que él ganó. Pero el otro veinticinco. ¡Ay, qué putas! ¡Ay, Marlon! Aquí están todos los que son zonatos, vos. ¡Ay, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Sí, ven, ven! ¡Ven, 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 ven, ven! Acepta pago por PayPal. Oiga, pues... No, efectivamente. Pero no hace como Julio. Que un dólar me quería hacer transferencias. ¡Ven, don Johnny! ¡Ven, don Johnny! ¡Ven, don Johnny! ¿Quién le va a los míos? Espere, espere, espere. ¿Cinco míos? Yo le debo quince a usted. Ajá. Ahí van. Me debe cinco mil. Ah, pues también diez a mí. A mí me debe quince. ¿Don Johnny la propuesta de por tu dinero cinco todavía estaba? No, no, no. Yo no le entiendo. Ah, no, no. No, no, no. No, no, no. Alguien le paga cinco más. Yo le espero después. ¡Julio! ¡Julio! Julio, que le pague. ¡Ah! Si hubiéramos ganado, hubiéramos querido que... Que, que, que también. Ajá, es cierto. ¡Ajá, es cierto! ¿Cuánto veinticinco te cae? ¡Ah! ¡No, ciento veinticinco! A ver, ¿por qué? A mí no me fue tan mal ni dentro. A mí no me fue tan mal. Perdí nomás como ciento cincuenta. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te quedó, eh? Al final yo pensé que no iba a ganar nadie. Guachá, ciento veinticinco. Y mirá a este que decía que iba ganando una, dos y tres. No, mentira a mí. Usted me va a vinte todavía. Bueno, Julio, por andar apostando. ¡Vamos, Johnny, mis hijos! ¡Lanayel igual me debe veinte, ¿cierto? Por andar apostando. ¡Ah, sí, Lanayel! ¡Ah, cierto! ¡Lanayel le debe veinte al chile! Me gusta jugar así. Y aquel te dio los veinte. ¡Chisten! Es que qué chingones, pa! Por todo, son setenta y cinco. ¡Ajá! Por eso te decía yo que bien poco. ¡Sí, Llanayel! ¡Ajá! Al final yo acabaré más con todo, pa! ¡Sí, es cierto! Bueno, es tu menor. Gracias. Sigamos el juego. Si quieren apostar más, vengan a la puesta de casino. ¿Cuándo está? La puesta de casino. Lo bueno es que los tres ganamos. ¡Ajá! ¡Ah, sí! Porque los tres llevan un poquito. A la primera, a la segunda y a la tercera. Ajá. A usted tiene como cinco, como... ¿Qué momento era bruto? No. Es que lo de él era en sesenta y cinco. Siga traiendo más. Sesenta y cinco. ¡No! 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 ¡Qué bruto! ¡Reclamando! ¡Ahí págale a Marlo! ¡Ahí págale a Marlo! Sí, él me va a pagar ahí, págamelo. ¡Vaya! Vaya te debo 15. ¡Qué es! ¿Qué me ha parado? Yo después... Marlo. ¡Marlo! ¡Choco, choco! ¡Choco, choco! ¡Choco, choco! ¡Choco de triste, pára! ¡Mamita! ¡Está triste! ¡No te quiera ganado! ¡Pico de debe! ¡Pico de debe! ¡Pico le doy de julio! No le doy de julio. ¡Cáma! ¡Gáma! ¡No va a pagar! ¡No llegas! ¡Va PVDB! Y ya no te pago. ¡SI! ¡Es con 15! Se puso más triste Cuando le dijimos lo de chistito ¡Cama, su cara en los videos! ¡Basta chistoso! ¿Cuándo le di a Sissi? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Por qué perdió? ¿Ves? ¿Qué culpa? ¿Qué culpa? ¿Cuándo anda así? Se enoja, sí, se enoja Me gusta perderlo ¿No siento que lo dejo ganar? Porque no aguantaba los plazos ¡Sí, sí, sí! ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Todas para todos! ¡Todas para todos! ¡Esto es una de 20! ¡No alcanza! ¡Todas para todos! ¡Sos el mejor alcalde! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Puede que vean que yo soy buen perdedor! ¡Agarran 20 dólares de ahí y sola para todos! ¡Sí! a los churros para que vean que soy buen perdedor los cinco dólares de las mujeres los pago yo no de los y y y y y y y y cuando va para adentro ¡Cállense! 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 Yo digo que por mí me ataco ahora! ¡Sí! 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 ¡Cállense! 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 ¿Ven que salga el vertedor? ¿Cuál es la de las ganayas y quién se lo da? ¡Yo! ¡Ven, dame la parazona y churro! ¡Yo! y e y y y y y y y y bueno ahora qué hacemos allá anda arrepentido el viejo Ataco, ataco No, no, ataco no, ¿verdad que no? Cine, 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 cine En vivo, en vivo Ay, diablo, ¿sabes qué estás pensando? Ahorita hicimos reto de basquetbol, la próxima va a ser con aquella mestilla, mira Con aquella mestilla Cuando quiera, donde sea Por favor, don Johnny, por favor Estoy dispuesto a perder otros 170 dólares Sería bueno ponerla Por mil dólares Yo también, yo ni estoy dispuesto a ganar Yo no la suda, pues ya la suda, la suda Si no, no tuviera nada Y de ahí perdí Comida 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 Que hiciste Esta es sopa de frijoles blancos Quisadita Agua, agua, agua dije, agua dije Agua, dije Agua, dije Chugar traumado está con hoja de la poro ya hay un solo pero la grande no te creo que eso blanco blanco esto tienen tiempo que no lo hacían viejas cocineras viejas cocineras y ese milagro es que variaron de comida y ese milagro que va a viajar blanco han cambiado vaya y ahora si no le puede decir nada mire más que muchas gracias por la comida se le felicita hasta la tía llana con mucho amor y mucho chile alejandra celebre hija yo con los mocos aquí pero qué rico qué rico el diablo cuánto ganaste cuánto ganaste adivine cuánto hay hombres aquí no me lo pueden bajar no gané tres horas tres horas qué lástima que no trajeron mi agua que pedí bueno gracias viejas cocinera hay que comer entonces y después jugamos ayer me dejaron y ahora te perdiste una sopa riquísima pero ahora nos va a dar más cierto cierto para fútbol pero voy a ahorrar bien bachivo pero de verdad no sé pero es que tan bueno se gana bien imagínense si el diablo no se hubiera animado hubiera dicho no mucho dinero cuando hubiera dejado de ganar diablo 125 imagínense chistín pero si hubiera perdido también camaradas yo me quedé yo me arriesgué en esto es que así son las apuestas a veces se gana pero no se va pero la que dice que tuve una suerte camarada no pero bien sé que algo que me dijeron recuperé todos ganamos usted ganó la de 5 y los tres ganadores estábamos ahí y faltó porque había ido gracias viejo al final al final nadie perdió solo el único más es que nadie perdió nadie ganó la experiencia no gané la amistad de todo y eso de perder eso de perder lo motiva más después a seguir perdiendo sabe lo que sí estaría bueno hacer pero juegos de los que hacen en la feria ajá en las ruedas pero yo voy a ser el dueño porque dicen que el dueño nunca pierde hay que hacer un truquito para que seguimos divirtiéndonos